¿Cómo pasas estos 5 meses? Me alegra mucho que digas que has disfrutado el proceso de recuperación porque de alguna manera es lo que se pretende en FisioClub, que no sea un sitio en el que vienes a sufrir, sino tener un poco un enfoque en el que haya un enfoque global donde el paciente pueda recuperar primero la parte más funcional y vaya poco a poco metiéndose en la parte de la readaptación, pero de alguna manera enfocada en su deporte, que es lo que lógicamente con un perfil como el tuyo queríamos hacer. Sin duda, de hecho creo que es lo que buscaba y lo que he encontrado, un sitio que tuviese conectado tanto la parte de fisioterapia como la de entrenamiento. De hecho me he encontrado una recuperación mucho más sencilla, más personalizada en el paciente, sin tanto dolor he encontrado lo que buscaba. Escucharte, ver tu entrega también nos devuelve de alguna manera el esfuerzo y la ilusión que ponemos, verte con ilusión siempre sin límites y verte en un quinto mes de un ligamento cruzado anterior haciendo saltos verticales, laterales, pliometría, corriendo. Bueno, pues es todo un logro que yo creo que va al 50%, si te parece, ese porcentaje entre nosotros y entre tu actitud. Creo que la tecnología que tenéis aquí ahora mismo es única. Yo a eso ya me he recuperado de tres lesiones y en ninguna me había recuperado también, pero sobre todo no solo por vosotros, sino por todo lo que os rodea, el equipo de máquinas que tenéis. Al final yo creo que lo más duro de una lesión es el sentirse durante tantos meses poco deportista de élite, ¿no? Entonces al final toda esta tecnología, sobre todo el Alter-G, el poder en vez de esperar al sexto mes estar el segundo mes ya corriendo es un subidón, como tú dices, y el eso, el volver a sentirte atleta. Y nada, lo he disfrutado muchísimo y ya te digo que la voy a echar de menos, seguro. Fíjate que cuando hablas de un segundo mes, segundo mes y medio, empezar la carrera, hay muchos compañeros que se pueden echar la mano a la cabeza y con razón, porque no son tiempos biológicos como para hacerlo en las condiciones que todo el mundo entiende como correr. Pero cuando la tecnología acompaña y podemos desgravitar hasta un 80% de tu peso, es como si estuvieras caminando sobre una cinta, pero con gesto de carrera, en el que vamos incorporando y corrigiendo ya los impactos que vas teniendo, talón, punta, para todo esto. Y donde tú puedes empezar a trabajar también tu condición aeróbica. El segundo mes la sensación era casi flotar, o sea, el apoyo era mínimo. Y bueno, lo bonito también es ir viendo el avance, ir viendo como cada vez más vas sumando peso y vas avanzando poquito a poco. Todavía, de hecho, no he llegado al 100%, pero estoy ya casi. Pues me alegra mucho que tengamos esta conversación y además que la tengamos con una sonrisa a la cara, como la que tienes. Y te deseo toda la suerte y todos los éxitos que te mereces por el esfuerzo que has puesto en la recuperación. Y yo a vosotros, os llevaréis siempre. Ojalá no tenga que volver, porque eso significará que todo ha ido bien y no me he lesionado. Que solo venga a saludar. Y nada, que mil gracias por todo. Muchas gracias, Celia. Gracias. 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 Gracias.